María Patiño ha dado su opinión en Sábado Deluxe sobre el conflicto de Carmen Borrego y Alejandra Rubio y ha hecho un comentario sobre la hija de Terelu que va a levantar ampollas. María Patiño ha dado un paso atrás con Terelu Campos con las palabras que este sábado le ha dedicado a su hija Alejandra Rubio, otra vez. Desde el Deluxe, María y Terelu han conseguido en el último año acercar posturas tras muchas diferencias y Terelu ha dedicado palabras muy bonitas para María Patiño desde su blog de lectura. Pero las cosas se han complicado entre ellas, Terelu Campos está en pleno conflicto familiar con su hermana Carmen Borrego y ahora está en boca de muchos colaboradores de Sálvame. María Patiño ha dado su opinión sobre la actitud de Alejandra Rubio con su tía en la entrevista en el Deluxe a Belén Rodríguez y sus palabras pueden sentar muy mal a Terelu. Ahora me diréis que defiendo a Carmen Borrego porque es mi compañera y que voy contra Terelu, ha dicho Patiño antes de dar su valoración. No entiendo por qué Alejandra ataca a Kiko Hernández cuando ya había parado la guerra entre ellos, ha opinado Belén Rodríguez mientras que Belén Esteban opinaba todo lo contrario. Yo entiendo a Alejandra porque lo que hace es defender a su madre. En este momento María Patiño ha dicho, Alejandra va a la guerra en una burbuja en la que se siente protegida, pero quiero verla aquí respondiendo. A ver si tiene las mismas narices, María Patiño ha lanzado un nórdago en toda regla a Alejandra Rubio dejando caer que ella sabe defenderse y saca las garras por su madre, Terelu desde su trincera mediática, que es viva la vida. Una apreciación que Kiko Matamoros no comparte en absoluto. Para el colaborador, Alejandra Rubio siempre ha sido valiente y coherente en sus argumentos y formas de expresarla. Siempre he respetado a la hija de mi hermana. No entiendo por qué me ataca, ha añadido Carmen Borrego sobre el debate de este asunto en el plató de Sábado Deluxe. Gracias. Gracias.